No logro entender. Si Oli pudo enmendar lo demás, ¿por qué no enmendó esto? Creo que Oliver solo pudo cambiar las cosas que no lo cambiaran. De no ser por tu padre y... lo que él hizo por Oliver. Tu hermano no se habría convertido en el hombre que fue. No quiero aceptar que él ya no esté. Lo sé, hija. Lamento interrumpir, pero quería conocerlas. Soy mi hermana. Oliver me habló sobre ti. Lamento que tuviera que pasar esto para que nos conociéramos. Sí. Quiero que sepas que eres bienvenida siempre. Gracias. ¿Entonces tú vienes de otra tierra? ¿Es así? Sí, sé que no es sencillo. Bueno, comprendo que hay otra realidad donde estoy muerto, así que es lo que enfrento estos días. La Lorelde... Bueno, de esta tierra... Ella era mi esposa. Debe ser extraño verme. Sí, extraño sería lo menos. Pero también es bueno. Lamento la muerte de tu esposo, hermana. ¿Logré borrar nuestro matrimonio? Los sentimientos no se borran. No tengo sentimientos por él. Nuestra boda fue una perversión de mi padre, lo que me atormentó. Nuestro padre quiso que tuvieras una vida normal. He vivido una vida mucho más normal que la que padre decidió para mí. Hola. Gracias por venir. Es donde debo estar. Sara, ella es mi hermana, Talia. Hola. Hola. Talia, ella es Sara, mi amada. Hola, papá. Hola. Hola. Soy... Lo sé. Esta mañana te salió un diente. Y ahora estás hablando. Guau. Papá tuvo la misma reacción cuando me vio también. ¿Tú viste a tu padre? Sí. Él me entrenó. Me enseñó a ser héroe. A ser como él. Se nota que eres igual a tu padre. Solo eso espero. No. No. No.